Uso protección solar 96, hasta en los dedos de los pies Soy color merluza en harina, blanco como el que más Parece que en lejía me he metido, estoy descolorido Aunque más blanco pueda parecer, no lo puedo ser Blanco como pecho de gaviota, yo soy blanco como sal Blanco como lavado con anielos y litván o incluso con perlán Blanco como nieve que blanquea fuente albilla y tu ciudad Blanco a rebosar, blanco nuclear y el sony con rayos uva va a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!